Música Puede haber una pequeña secuencia donde nos va a ayudar muchísimo para la movilidad del día a día. O sea que si lo practican todos los días en la mañana, 3, 4, 5 minutos les va a ayudar a tener más apertura en el cuerpo. Entonces comenzamos. Empezamos inhalando profundo, trayendo los brazos hacia arriba, estirando y exhalamos. Queremos tratar de siempre estar concentrados en la respiración por la nariz profundo, inhalando el estómago, luego el pecho, desinflando el pecho y luego el estómago. Bajamos lentamente y descolgamos el torso. Esto nos ayuda a traer flujo de sangre hacia la cabeza y estirar la parte de las piernas de atrás. Inhalamos, exhalamos y nos acercamos aún más. Si podemos tocarnos, cogernos los dedos, podemos cogernos los dedos entre el dedo gordo y bajar un poco más. Podemos abrazar las piernas, podemos coger la parte de atrás y empezamos a estirar. En este momento ya traemos las manos hacia el piso y empezamos a caminarlas lentamente hacia adelante, viniendo en plancha, en tabla. Aquí nos quedamos unas 3 respiraciones fortaleciendo un poco el torso. Inhalamos y exhalamos. Después de las 3 respiraciones, traemos la cadera hacia atrás. Con las piernas lo más recto posible, trayendo el talón hacia el piso. El pecho va hacia adelante, la mirada va entre las rodillas. Podemos traer un talón, luego el otro talón hacia el piso, estirando las pantorrillas. Cuando estamos listos, traemos el pie derecho hacia arriba y estiramos aún más las pantorrillas. Luego traemos el pie derecho hacia adelante a encontrarse con la mano derecha. En este momento tenemos la opción de mantener la rodilla hacia arriba o bajarla. Traemos la mano derecha hacia el cielo. En este momento, bajamos, inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. En este caso, si se dificulta mucho la mano hacia afuera, la podemos traer hacia adentro. En este caso, traemos el pie hacia atrás, hacemos unas 3 respiraciones. De nuevo, traemos el pie izquierdo, hacemos el lado contrario. Traemos hacia adelante. 3 veces, traemos el pie izquierdo hacia atrás. Una vez más, traemos el pie derecho y doblamos la rodilla a traerla hacia adelante. El pie izquierdo lo estiramos completamente hacia atrás. Si nos duele un poco las rodillas, podemos traer el pie un poquito hacia adentro. Si no, la idea es traer el pie lo más que podamos paralelo con las manos. Inhalamos y exhalamos. Podemos bajar a los codos o hacia la frente. Unas 3 respiraciones profundas. Traemos el pie hacia atrás. Hacia perro que mira hacia abajo. Traemos el pie izquierdo y hacemos lo mismo. Podemos inhalar y exhalar. En cada exhalación nos relajamos aún más. Buenísimo para la apertura de la cadera. Estirar los glúteos. Las rodillas hacia adelante. Y nos sentamos en los tobillos. Trayendo los talones lo más juntos que podamos. Y aquí estiramos los tobillos aún más. Si no, al lado contrario. Inhalamos 3 inhalaciones. Luego nos sentamos. Traemos el pie derecho hacia adentro. El pie izquierdo hacia adelante. Inhalamos. Exhalamos y venimos a encontrarnos con el pie, con el tobillo, con la pierna. Hasta donde más podamos. Traemos la mano izquierda hacia atrás. Y venimos a encontrarnos con la otra mano. Cambiamos de lado. Inhalamos. Y exhalamos. La idea es por ahí unas 3 respiraciones profundas por cada pose. Aquí queremos tratar de traer el hombro hacia atrás y la mano hacia la oreja. Encontrarse con la otra mano. Sentimos como estira toda esta área. Y acá, traemos el pie hacia atrás. Y nos inclinamos un poco hacia adelante. Sin levantar la rodilla del piso. Podemos traer los codos. O si tiene la flexibilidad se puede acostar. Cambiamos de lado. Excelentes tiramientos. Aquí terminamos con una excelente pose que se llama pose de bebé. Que también ayuda a que la sangre fluya hacia la cabeza. Y haya un descanso en el corazón. Bajamos. Nos sentamos con las rodillas un poco abiertas. Los pies juntos. Si. La cola en los tobillos. Y empezamos a bajar lentamente la frente hacia el piso. Las manos hacia adelante. Y acá descansamos. Soltamos todo. La tensión del cuerpo. Y dejamos que el cuerpo se vaya derritiendo. Y eso es por hoy. Espero que les haya gustado. Escríbanme sus comentarios. Díganme cómo se sienten después de estar haciendo esta excelente secuencia. Tanto en la mañana como en la noche. Les serviría muchísimo. Y les va a beneficiar mucho. Gracias. 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 Gracias.